Pasamos a otro tema que obviamente ha hecho titulares en estos últimos días, me refiero al famoso globo blanco. Ahora el gobierno chino reaccionó tras el derribo del llamado globo espía sobre territorio estadounidense. El portavoz del Ministerio de Defensa chino afirmó que derribar el globo fue una reacción exagerada, que era de uso civil con la misión de hacer investigaciones meteorológicas y que había perdido su trayectoria. El gobierno chino además dijo que se reserva el derecho a utilizar medios necesarios para enfrentar situaciones parecidas. El globo fue derribado por orden del presidente Biden el sábado sobre las costas de Carolina del Sur.